Después de las lluvias de febrero, los trabajos de construcción de la unidad habitacional que el movimiento antorchista gestionó en la delegación Iztapalapa, fueron detenidos por el gobierno del Distrito Federal. Esta es la información. Al no tener donde ir a vivir, regresaron al lugar y empezaron desde cero. Desde hace 15 años, un grupo de aproximadamente 150 familias de Iztapalapa han solicitado al Instituto de Vivienda del Distrito Federal y al gobierno de la ciudad se les apoye con un crédito para construir sus viviendas cerca de la cabeza de Juárez en la avenida Galatau. Luego de 13 años de larga y pesada lucha, finalmente el gobierno del Distrito Federal favoreció su solicitud. Los funcionarios pidieron a los solicitantes que salieran del predio que ocupaban para poder comenzar con los trabajos, a lo cual accedieron los habitantes, los que después fueron reubicados en una bodega. Pero seis familias se quedaron resguardando el predio y los trabajos de la nueva unidad habitacional. Vivieron en la intemperie y así les cayeron las lluvias de febrero. Fue en este mes, en la época de lluvias, cuando se dieron cuenta que las cosas estaban mal. Después de tres días de aguaceros, el vaso regulador de esta zona se desbordó y las seis familias que vivían en este lugar quedaron bajo las aguas sucias, perdiendo con ello todas sus pertenencias. Pidieron apoyo a las oficinas de la delegación Iztapalapa, apoyo para salir del problema. Esta solo les dio cobijas, despensas y un donativo de 5 mil pesos. A nosotros nos sucedió igual lo que en el Arenal, en diferentes partes del Distrito Federal, la inundación. Y en febrero fue cuando nos inundamos. Nos dieron, bueno, una ayuda mínima porque nos dieron 5 mil pesos, un cheque de 5 mil pesos el gobierno. Y el DIF nos dio un cheque de 1.500 pesos. Bueno, pues, todo lo que perdimos no es ese, ahora sí que no evalúa esa cantidad que nos dieron. Les llueve sobre mojado, porque ahora hasta los trabajos para la construcción de la nueva unidad habitacional se ha detenido. Invierta un millón de pesos el Ayuntamiento de Queensland de Serdán, Puebla, en obras de servicio social. Con una inversión aproximada de un millón de pesos, fue inaugurada la pavimentación de 300 metros de calle de la comunidad de San José, Aucón, Sota, así como la apertura de una brecha de comunicación. Esto, como parte del trabajo que el Ayuntamiento lleva a cabo en beneficio de todos los pobladores. El evento fue amenizado por un programa cultural en el auditorio municipal, al cual asistió el alcalde José Facundo Ayanz de los Santos, el líder antorchista de la región, Alejandro Serapim Villegas, y pobladores del municipio. De los Santos afirmó que desde la llegada del movimiento antorchista de Queensland, se ha trabajado intensamente para lograr un importante desarrollo en infraestructura, en el sistema de salud, comunicaciones y educación, y convocó a los jóvenes a continuar con el trabajo. Además, agradeció a los pobladores por participar, con esfuerzo y trabajo, para hacer la diferencia y resolver las necesidades. El movimiento antorchista logró que el gobierno de Chihuahua se comprometiera a cumplir con demandas rezagadas desde el año pasado. Una comisión de antorchistas acudió a llegar a la dependencia del gobierno estatal para exigir el cumplimiento de los acuerdos convenidos desde noviembre del año pasado por parte de la Junta Central de Agua y Saneamiento, la Secretaría de Educación, Agricultura y Documento Social. Antonio Escabeña Mesa, dirigente estatal del movimiento antorchista, anunció que se trata de adjuntos acordados en una minuta que firmó el secretario general de gobierno, Sergio Granados Pineda. Las demandas son, agua potable para ocho colonias de esta capital, la construcción de una escuela primaria en delicias, computadoras para uso escolar y remodelación de las casas del estudiante, entre otras. El nuevo cuarto de parte de Granados Pineda con los antorchistas consiste en que se realizarán dos reuniones con funcionarios de primer nivel de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de Fomento Social y de Educación y Cultura los próximos días jueves 25 y viernes 26 de marzo, conjuntamente con la representación de la Secretaría General de Gobierno para eliminar las trabas burocráticas que impiden el cumplimiento de los acuerdos. El Secretario General de Gobierno se comprometió a dar cumplimiento a las demandas de los antorchistas antes de que termine el presente gobierno estatal.